El ministro de seguridad, Marcelo Zain, hizo una denuncia en la justicia federal para que se investigue la firma Turismo Aldani, cuyo titular, recordemos, fue asesinado el pasado 11 de febrero en una situación de robo. Para el funcionario, durante la investigación hubo algunas irregularidades, como por ejemplo, la suspensión de la custodia policial que debía estar en el lugar, y la desaparición de una importante cantidad de dólares que estarían en una caja fuerte oculta en la escena del crimen. Tras el asesinato del empresario Hugo Aldani, por lo que tres hombres están detenidos e imputados, mientras que una mujer permanece prófuga, el ministro de seguridad de la provincia, Marcelo Zain, presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investiguen posibles maniobras de lavado de activos. La denuncia propone investigar otros probables ilícitos de competencia federal, e intermediación financiera no autorizada, e infracciones a la ley penal cambiaria y a la ley penal tributaria. Al menos tres policías fueron investigados por el levantamiento de la custodia solicitada por la fiscal Cristina Ferraro, y la posterior desaparición de una cuantiosa cifra de dinero, que estaba en una caja fuerte y en un sector escondido del local. Se registraron tres nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Santa Fe. Los casos positivos pertenecen a la ciudad de Villa Ocampo, que tuvieron contacto directo al ser familiares con el confirmado durante el pasado día sábado. De esta manera, los casos en el territorio provincial ascienden a 265. El secretario al punto de salud, Jorge Prieto, informó que las tres personas diagnosticadas se encuentran con buen estado general en su domicilio. En tanto, el primer paciente permanece internado en el hospital central de la ciudad de Reconquista, con buena evolución y respirando aire ambiente. El gobierno nacional abonará nuevamente los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia a las casi 9 millones de personas que lo cobraron por primera vez, con un cronograma de pagos que comenzará el 8 de junio. Los pagos se completarán en un periodo de entre 4 a 5 semanas, a través del cual se buscará también generarles una cuenta bancaria a los beneficiarios que aún no estén bancarizados. Los pagos comenzarán el próximo lunes, con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero e ir avanzando a un día por cada documento nacional de identidad.